y 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 hola buenos días buenos días cómo están cómo amanecieron esta mañana también con josa hoy hoy jueves posolero estamos a punto de iniciar la mañana hoy jueves posolero este como ven estamos a punto de iniciar este la mañana ya iniciamos que la chingada estamos a punto de iniciar la mañana hermanas hoy 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 ayer que creen que me fui a así de shopping ayer igual a guerrero como ustedes saben no dice ahí vienes hijarete vete para allá nadie ni manchesca bueno fue que te hablé y cuando te hables ni me pelas hija del pescuezo ajá ay hermanas es que esa niña de veras viene cuando no le hablo y cuando le hablo cuando le estoy hablando ni me hablo ni siquiera es burro la hija de la chinga pero para nada con los hombres allá anda de ofrecida de la pescuezona ay hermanas ajá aquí está mi papá hermanas está tomando café está tomando café hermanas está tomando café aquí está mi papá hermanas está tomando café miren ahí está mi tata está tomando café está tomando café ya tarde porque este se levantó tarde hoy hermanas hoy se levantó muy tarde la verdad vamos a activar fiestas de estrellas fiestas de estrellas hermanas esa fiesta de estrellas este ay no ahí esta fiesta de estrellas a ver todas ya saben que aquí tenemos estrellitas hermanas que quiera domar estrellas bienvenidas y las que no pues ni modo que quieren que les diga y las de los regalitos gracias por sus regalos mis amores gracias por sus regalos gracias se los agradezco mucho pues ya estamos hoy vamos a el pollo jico a la final hoy vamos a mostrar pollo hermanas miren ya ya allí traje pollito rostizado y es lo que vamos a hacer a comer pollo rostizado hermanas y ya se esta cociendo hermanas se esta cociendo el pollo rostizado ya lo estamos armando hermanas a lo grande el pollazo miren si y mi tata esta tomando café porque pues ya saben ya esta viejita mi papá como que le gusta el pesco eso yo siento ya ya yo creo que ya me gusta así me gusta el pesco gordo vete 3 azucar para que este a que el hombre haga el agua que estas haciendo papá una hagan agua es por que allí tiraron azucar y había toneladas a donde tu que tu las a yo no ay papá hermanas es que dice que uno y que no y todo así ay no Así es, hermanas Vamos a hacer este Vamos a hacer Ya está hecho el pollo, hermana Ya está hecho el pollo ¿Cómo ven, hermanas? Ya estamos a jueves A jueves, chingua suma es la semana Ya estamos a jueves Chingua suma es la semana, ya estamos a jueves Y pues a ver qué quieren hacer Se terminó el pinche Ya se terminó Ya se terminó el mes, hermanas ¿Y qué quieren que les diga? Se terminó el mes Se terminó el mes, hermanas Y ya fregó Vamos a poner la cara Se terminó Se terminó el mes, hermanas ¿Cómo ven? Se terminó el mes ¿Sí? Se terminó el mes Y ya fregó la cosa esta ¿Sí? Activa una fiesta de estrellas ¿Y cómo se activa la fiesta de estrellas, hermanas? ¿Cómo se activa? A ver Activa, activa fiesta de estrellas Eso Ay, ¿cómo se activa la fiesta de estrellas, hermanas? Yo no sé Sí, que la chingada dice Activa fiesta de estrellas Y no me dice cómo activarlas ¿Cómo se activa la chingada, hermanas? Yo no sé ¿Sí? ¿Cómo se va a dar una fiesta? Sí, ay, hermana No me gusta Ay, compralas Ya pagué Ya pagué la costilla Ya va Ahí es la fiesta de estrellas ¿Va a ser agua? ¿De sandía? ¿Cocas? No No, mamá ¿Cocas? No, ya estuvo con las cocas No, mi mamá Con las cocas, hermana No, no, no Ya estamos muy diabéticos Eres bien pendeja Si me conoces Ay, hermana Pues es que sí, la verdad Se me va la de Heidi Se me va la de Heidi De que aquí, allá A ver A ver, las once mil Todas a compartir, chicas Este Chicas, que va a haber premio para ustedes Va a haber premio para ustedes Voy a rifar Voy a rifar, hermanas Voy a rifar Ya saben que les enseñé ayer El ese de plástico que tengo ahí Lo voy a rifar Ese rifa Mi papá se la ganó Está muy fea Esa más de más Pero mi papá se la ganó Esa cosa Se la ganó mi papá Y qué Mi papá se la ganó Pero qué creen La voy a rifar La voy a rifar Viste vez Pendeja Ajá Y si Pendeja Pues mi papá se ganó Esa madre, hermanas Y qué creen La voy a rifar Uy Sí ¿Sí entró? Sí, está bien Es que, hermano Me van a hacer una ventana ahí Me van a revocar mi casita Hermanas Ya me están Empezando a revocar Por eso escuchan ruidos Matillazos Y la chingada Porque me van a revocar Mi casita Un pedacito que me falta Hermanas Dicen que Que las bendiciones llegan Hermanas Llegan Gracias a Dios Y pues ya Voy a empezar A meterle manito Poco a poquito Hermanas ¿Verdad? Como ustedes están viendo Poco a poquito Le estoy metiendo mano A mi casita Hermanas Pues es que Uno por las tandas Hermanas Uno juega tandas Y uno ahorra dinerito Así uno A uno ahorra dinerito Hermanas La verdad Por las tandas Hermanas Por las tandas Uno ahorra dinerito Hermanas Por las tandas Si no pura chingada Que ahorraremos ¿Sí? Rifa el salero También la voy a rifar El salero El salero Esa madre sota Hermana También La del No manita Está muy grande Esa madre Y la voy a rifar Que es de que se usa Si ahí lo tengo Enredado con plástico Hermanas Ahí lo tengo Enredado con plástico Y este Y la verdad Hermanas Lo voy a rifar Lo voy a rifar Este Lo voy a rifar Es un rifa A Eri Te compro todo Ay También rifamos a Eri Hermana Pero no les va a aguantar Ni un garropazo Ni un nada Nada Hermanas Porque Uy hermanas Está enfermo el hombre Hermanas No ¿Eh? Hoy El otro hijo De la chingada La pañera también Puede consumir El hijo De la chingada Quiere rifarse Cabrón Rifa al chicloso También Lo vamos a rifar Este Voy a rifar El de mi papá ¿Eh? El chicloso Se va a rifar El chicloso De mi papá Hermana Es una cosa De Juanime Ya se le robó Una liga Cacares A mi papá Pero vamos a rifarlo Mira Ahí anda Don Rogaciano Don Rogaciano Ahí anda Ahí Fútala Papá Ay papá Explico Si no Está Si tú Con el palmadero Papá No para No para No de veras Mira Y pues No la puedes Recoger Y dispararla Papá Ay Ay Venga Hermana Ay Ay Ven 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 Este Recabrón Que No lo veo Sentado Hoy Ay Hermanas A que Memoria Atran Esa Ya ¿Dónde está ahí? Eh Ahí Ahí Hay chiquito Y hay chiquito Échaselo Échaselo Madre Que Nos arde El chicloso Hoy Hermana Todo bien Hoy Luis Juliaca También Ay Esta Mi Padre Sí Sí Cierto Ey Hay agua Hay agua A ti Para tomar ¿Qué hay? Tres 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 Oye Oye Escucha Lo que Vamos Hacer Para el 14 Febrero Hermanas Se le va a rifar Una serenata Van a hacer la videollamada Y papá les va a cantar una serenata Para su enamorado Papá No ¿A quiénes? Es el cagado No ¿A quiénes? No papá Para que se rife Y tú vas a cantar A la muchacha O la muchacha Si quieres Se la cantas tú al muchacho No sé No 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 Pero si se va a rifar esa cosa Se va a rifar eso hermanos Se va a rifar eso hermanos A ver pues Eres tan férmano Por falta de ¿Y qué? De amor Ay la otra perra Ahora por falta de amor Hija de la chingada De Chile Saludos Si hermanas Se va a rifar a mi papá Miren La cuestión es que Ustedes hacen la videollamada Y papá videollamada Les va a cantar una serenata Para su amado O amada No papá Para que papá les cante una serenata Y se va a rifar Se va a rifar Dos serenatas Tres serenatas ¿La canta la de la calle? Si papá Para que pasen las vacas Si papá no Para que cuando te hable Cuando nos hable por teléfono Que tú vas a cantar ¿No? Alba Aquí No me encanta Mira pues Ay hermanos Venga pues Es que yo quiero rifarles Pero mira No se deja Borrogaciando No se deja Eso chingadera Ya Se van a rifar Hermanas Se van a rifar Pero No quiero No quiero don Borrogaciando No me van a la chingada Como ven Ay Hermanas A ver Trece mil Bueno que es eso Vayan compartiendo Hermanas Vayan compartiendo No quieren tu papi No si va a querer Vamos a cantar Las dos canciones Es que las muchachas Van a hablar por teléfono Y quieren que les cante una canción A las muchachas Para que les cante A sus novios O a sus novias Te van a ir en el canto Te van a ir en el canto Valentina De Ciudad López Ok Apacate la canción Ya se me peló Hermanas Pues miren Ya está mi mamá Aquí Meñando la carne Porque ya vamos a almorzar Ya está Ya está todo ahí Pues ya ven Compré pollito Un pollo ayer Un pollo entero Bien rico De asado Hermanas Allá en Iguala Que lo hacen bien rico La verdad Me encanta Rifa una vaca Rifa el mango Te hablan que te rife Dice rifa el guango Hermanas Podemos rifar Lo que ustedes quieran Rifa el elefante El S de elefante Que voy a rifar Vamos a rifar A todo lo que da Así que todas Por favor A compartir A distribuir Que llegue Rifa tu carro También Pendejas Me lo acabo De agarrar Ya que lo rife No chinguen Hermanas Bueno Que es eso Rifa el meticiclo Pero no mi carro La moto Que está ya blanca La podemos rifar Esa Esa moto La podemos rifar Hermanas Se va a rifar Aquí es todo Tenemos Tenemos La idea De rifar Cosas Hermanas Y pues Ya nos vamos A rifar Canciones Este Chicas Se van a Ey Si pues Habían ganado Hermanas Miren Se va a rifar Este Se va a rifar Todo este Se va a rifar Dale camión Por favor Se va a rifar Todo el este Se va a rifar Hermanas Bueno Estamos rifando Este Vamos a rifar Si ustedes Quieren Oiganme bien Os voy a cantar Un poema Voy a rifar Un poema Dedicado a ustedes Si Si la de Gaviota Gaviotón Barbastines En el pedorón Se van a rifar Muchas 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 Versos Hermanas Que yo me Sé Muy 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 Hermanas Muy bonitos Muy Románticos Si Si Por ejemplo Allá Allá en la punta del cerro Está Piti lechada Si Viene tu suegra Y de un patón Te manda la chingada Hay muchos Muchos Este Muchos Este Muchas Este Así Muy Muy Este Les digo Hay muchos Versos muy padres Si Si Allá en la punta del cerro Estaba un patopando Y yo que me iba somando Y era tu viejo Cagando Hay Riva Hermanas Hay muchas Muchas Muchos Versos Muy amorosos Que yo puedo Dedicarles a sus novias A sus novios Hermanas Es que Rifa la La sartén De trabajo De España También lo puedo Rifar Hermanas Voy a Rifar Todo Pero no Rifaré El fundillo Hermanas El fundillo No lo voy a Rifar No chinguen Ese no Rifo El de mi Apá Ay Se van a Rifar Los viajes A Singapito A Singapito Hermanas Esos viajes Están En Amá Saca la carne Esta Este La carne La carne Ya la tiene lavada Ahí Para que se ponga Que saludes a Alfredo Sánchez Se cumple 20 años Alfredo Sánchez Te mando un beso De Nero Yoyo Bendiciones Te cumplan muchos años 20 años Ya sirves Ven A la casa Erick Ve por Tájete No es que Si me lo cargo Estoy empezando Y No me lo cargo Lo cargo Te voy a hacer La madre No hermanas No Miren Por ejemplo Ahorita Este ¿Cómo se llama? Fernando ¿Qué? Fernando ¿Qué? Fernando Cumple 20 años Fernando Fernando Alfredo Alfredo Sánchez Alfredo Sánchez Ven para que le sopla tu velita A ver si funciona Rifa el portabebé Rifa tus Tus delantales Ay de veras Hermanas Me voy a apurar Eso es lo que voy a rifar Los delantales Terrísimos Que aquí van en mi foto Hermanas Muy ecuánimemente Hermanas Hace poco Una radio Hermanas Me habló por teléfono Una chica Que es de aquí De Guerrero Dice que va a hacer una entrevista Hermanas Me va a hacer una entrevista Donde se está Me va a platicar De mi vida íntima De mi vida íntima Cuando este Con San Josmeo Cuando tuve la vida íntima Con San Josmeo Hermanas Entonces Toda esta vida Hermanas Lo voy a contar En la radio Todas van a estar pendientes En ese momento Hermanas Todas son invitadas Yo voy a estar Muy ecuánimemente Con ustedes Platicando De mi vida íntima Y sexual Y vamos a rifar A mi papá Para que mi papá De una cátedra De amor Y de locuria Apá Ahí aprende Adentro Aquí el aire la apaga Ay papá De veras Oye hermanas Está vendiendo su veladora Y el aire está corriendo La apaga Está pura Y está chido Como 10 cerillos Y no puede prender su veladora Entonces hermanas Andamos con todo Y ya me están Ahí haciendo una ventanita Porque está bien oscuro Miren Ahí me está haciendo Una ventanita Al muchacho Aquí en la bañil Me está haciendo Agua tú mis plantas Apá A ver chingos Mis plantas Hermano Yo les digo Aquí y acá Pero mis plantas Mis plantas Hermanas Miren Ya me está haciendo Un hoyo Ahí en la ventanita Ahí va a ser Una ventanita Hermanas Muy ecuánimemente Me va a hacer una ventanita Y me va a cerrar Miren Ahí me va a hacer Una ventanita Hermanas Ahí me va a hacer Una ventanita Ahí Ahí me va a hacer Una ventanita Hermanas Ahí Ahí me va a hacer Una ventanita Y acá me va a cerrar Hermanas Esta parte Me la va a cerrar Me va a cerrar Acá Me la va a cerrar Porque se mete Mucho polvo Se mete mucho polvo Miren Miren Ya está más luz Va a haber acá Miren Apago la luz Hermanas Miren Ya está luz Ahí no que Estaba bien oscuro Y tenía razón Aquí el placuachito Este Miren Ahí voy Miren Ya hasta luz Ay miren A ver luz Miren Hasta me veo Hasta me veo Ya ven Me va a tapar Todo esto Hermanas Aquí me va Me va a revocar Este pedacito Hermanas Me va a revocar Este pedacito Aquí Me va a revocar Este pedacito Hermanas Me va a tapar Todo esto Hermanas Hasta allá arriba Todo eso Hasta allá arriba Hermanas Con esfuerzo Poco a poquito Ya chingates Poco a poquito Hermanas Se va pudiendo Sí Entonces Hoy los compro Papá Se pula por sus plátanos Hermanas Hoy te los compro Hoy voy A comprarse Desde que no fui al mercado No fui al TX Ahí se me hizo tarde Y ya quiere sus plátanos Y ya quiere sus plátanos Miren los chistes Ay hermanas Se apuró por sus plátanos Y papá Fíjese ¿Por qué no me saludas? Saca la vela Hermanas No es vela Es un velo No nací hermanas Cosón Que me mandaron Se pasó De lanza Esta mujer Me mandó Toda esa madre Sol Se mueve De Las Vegas Una rifa Sin gapito Es verdad Vamos a rifar Un vieja Sin gapito Papá Vin Trae tu puerta Ahí para acá Trae tu puerta Ahí Si pues Se veía que era Cazuela ¿Ya la saco mamá? Sí Vamos Vamos a hacer carnita de puerco Gracias por sus estrellas Las que me están Rufi Aguilar Gracias Dios me las bendiga Las que están tomando la sed Y las que no Pues también que Dios las bendiga Hermanas A veces podemos A veces no podemos Y así es la vida ¿Qué quieres? Un traste con sal Y en esa Aquí está el traste con sal Jenny Rodríguez Dice que es cumpleaños hoy Estas son Las mañanitas Si no está ahí Papá senta ahí Que cantaba el rey David A las muchas Ya Carlita San Saludos ¿Qué tal? Te las cantamos A ti Despierta Sigan compartiendo Chicas Sigan compartiendo Mira Que ya amaneció Y a los pacarios Cantan La luna María se metió Qué linda está la mañana María del Carmen Rodríguez ¿Qué tal? Saludos En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placería felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la ciudad del bautizo Cantaron los riqueñores Con ángeles y flores Tu frente voy a adornar Por ser el día de tu santo Te venimos a cantar Volaron cuatro palomas Por todita la ciudad Por ser el día de tu santo Te decíamos felicitarte Que a pie me amaneciendo Que a la luz del día nos dio Zaparro Estaba lindo los vasos ¿Qué tal? En ser el día de mañana Mira que ya amaneció ¿A la río? ¿A la río? ¡A la bim, bam, bam! Cuando te vayas Para Venencia Ya me lo olvido Hermanas Es que está grosera Está bien grosera esa Sigan compartiendo Por favor Ya vamos a almorzar Ya vamos a decir Ya vamos a almorzar Ya vamos a almorzar Esa es la tabla, mamá Ahí está, la mesa No está La tabla está, hijo Ah, para que se lleve ya El guisado, hermanas Vamos a almorzar ya La salsa ya va a ser Un traste, mamá Un otro traste No tú Pero no tienes Tres en las grandes, hijo ¿Para qué va a dar? Para la salsa Es una misa de salsa No, así se ve Pero Pero es otra Esta Así es la cosa de la vida Voy a, voy a trabajar Y aquí de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranquito triste Y abandonada Y a mi labor Allí me pasé los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Para allá Para allá Y a mi ilusión Y hoy Corazón Que te vas Para nunca volver No me digas De abajo De abajo Fue Mi ranchito Que fue Mi ranchito Que fue Sigan distribuyendo Mis amores La vida Y la vida Y la vida Que me embrujaron Con tu mirar Y nunca Lo hubiera visto No fueran Causa De mi Pena Ya almorramos Ya almorramos Está cansado de hambre De hambre Ya almorramos Ay, hermana Mio Ay, veras No me piensen En comer, hermana A veces la pasa Lo más Comiendo y cagando No, de veras Ay, no Ya, tira Ya, hermana Ya estamos A punto Ya Ya Te canto Otra Échala Pa, échala Tus ojos Me denuncian Lo que siento Tus ojos Me lo dicen Te alina Y dentro De mi pecho Te amo Y dentro Allí es Que un corazón De tanto amar En vano Es de curar Cuanto te quiero En vano He de curar Que te amo A ti Dormido Yo te sueño Entre mis brazos Despierto Y tan solo Pienso en ti Mis ojos Me denuncian Lo que siento Mis ojos Me lo dicen Al mirar Y dentro De mi pecho Ya muy dentro Fallece un corazón De tanto amar Mis ojos Me denuncian Lo que siento Ah ¡Ah! ¡Bravo! Vamos a almorzar Tengo hambre Ay, hermanos Este hombre ya verás Mándale la pizza, mamá Ya, ya tenés la plata, mamá ¿Dónde? Ahí están ¿Ya? Sí, ya, ya la llevan Ah Ya, ya son tortillas, mamá De ya hechas a mano ¿Dónde? La plata También pegaste ya ¿Quieres que tal es caliente? No, vámonos Ya vamos ahora ya Están ricas, ¿verdad? Por venir con el pollo ¿Estás caliente? ¿Me da lo que tal, Sammy? ¿O no? Sí Hermanas, pues Pollito, hermanas Pollito para almorzar Como saben ustedes Miren acá en su casa Son bienvenidas, miren Huele bien rico al pollito Huele bien rico al pollito, hermanas Miran ustedes Miren, miren, miren Ya está el pollito Ya está el chileacho Los platazos, hermanas Ya están acá Miren Ya está todo acá, hermanas Este Bueno, ¿qué puedo decirles? Ya aquí en su casa, hermanas Vénganse a almorzar Ustedes Ya vamos a empezar a almorzar Ya vamos a empezar a almorzar Ya Rogaciano Ándale, vente para acá Almorzar Vénganse a almorzar Eri ¿Ya? Sí Sí, sí, este Voy a poner la silla, ¿no? Sí, por favor Sí, por favor Sí, por favor Ándale, papá Ándale Acá tú, siente Ándale Sí, ándale, vente para acá Vente Aquí, siéntate Órale Yo me siento ahí Ándale, vente Siente ahí Ándale Siente para acá, papá Aquí, aquí, aquí Vente Siente Ándale, sí El pespueso El hielo, no fue por el hielo Hay hielo aquí, ¿no? No hay hielo Había un bajo de hielo en el refri, ¿no? Corre, corre A mi hijo Les pasa bien caliente el agua Y yo digo Ándale Espero me dijiste que faltó el hielo Está más o menos Es que la hecha La hecha de agua Que estaba ahí Sí, pues El hielo, hermanas Para que esté bien así Provecho, saludos Sí, hermanas Sí Sí ¿Qué vamos a comer? Las piernas Son lo que patitas Ya está, hermanas Miren, miren Ya está Este, el pollazo Hermanas A lo grande Vénganse a almorzar ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Sí Sí Sí, ahorita ya viene ¿Cómo se llama esto? Ya está la vamos Amaya, ya vente Ya vente A ver Miren Acá Ahí está mi tata Almorzando Miren aquí Vamos a mostrar Nosotros Voy a almorzar aquí Ahorita Este ¿Qué te sirvo? ¿Ya está bien? Sí Sí Vamos Almorcen Aquí están las tortillas Sí ¿Quieren una de esas? ¿Quieren una de esas? Tenduras Aquí estamos muertos ¿Cuántas figuras? Ya por una Quisiera Un saludo y un fuerte abrazo Ah, saludos, saludos Hermanos, aquí ando, aquí ando, aquí ando Ando sirviendo las panas Disculpenme, discúlpenme Ahorita las atiendo ¿Qué te sirvo? 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 Alas Alas Un ala ¿Tienes una pierna? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Sí, pues Sí, papá, espérate, come tú, ya te dije, no te preocupes ¿Quieres qué? Ay, papá A ver, come, no te caes en la boca Come, está en tu casa Sí ¿Y el hielo? ¿Ya? Ah, dale, esto No está como yo el agua, está bien caliente Yo lo miré, cuando lo han tirado Entonces yo digo, oye, después ¿Cuándo lo echaste a mí tú? Sí, pues bueno, maldito Servido, se olvidará comer, hijo de la chinga Porque te hagas tu hijo de la chinga ¿Cómo bien hoy? ¿Cómo bien? Un poquito Con gran flaco, hermano, güey Pero sí te hagas Todo me como Ah, después ¿Qué te haces, papá? Todo me como Todo me como ¿Qué te haces? Mamá, ahí come, ya empieza a comer Ya tienes ahí Ahí hay cebollita, eh Ya empieza a comer, por favor Ya está, te hace, te hace, te hace, te hace Cebolla, para decir, no, pozole, ira Ya está bien aguada Mamá, esa cebolla, este, tiene Ay, me encanta, mamá Limón Ajá, por eso Ya está bien aguada No, pero está bien sabrosa, mamá Ay, tú que sabes de la vida Si la vida, la vida es un tú Me vas a enseñar Acabaré Hermanas, venganse a almorzar Ya estamos almorzando, miren Ya venganse a almorzar Venganse a almorzar Elías Yadira, salud Lourdes López, saludos Ya, miren, aquí andamos almorzando No hables con la boca llena No hables con la boca llena Por favor, papá No hables con la boca llena Por favor Miren, aquí estamos ya, hermanas Ayúdalo, ayúdalo Sí Sí, mamá Es que no, es que no me manda Siempre No, 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 no Ya no Como no tiene dientes Y mismo eso lo hace Que se ahogue Ya, corre Ay, hermanos De verdad Este jipo en la chinga Vénganse a almorzar Almorzar aquí a su casa Yo no quiero mucho Yo no quiero mucho pollo Mamá, no la descuerta ¿Qué estoy así? Sí, mamá Es que me la hacen hablar Y luego haciendo pan No puede ¿Tienes tortillas, papá? Pasan Pananditas Pananditas Come, come Ándale ¿Qué quieres? Una tortilla, por favor ¿Ya estás? Sí, de las que sean Ándale Vengas a almorzar, amigos Vengas a almorzar María Cuevas Ayer cuando le dices Habito que me salude María Cuevas Saludos Se me antojó Vengas para acá Se me antojó Erick Oye, las otras hijas Se me antojó Pero el Erick Ay, hermanas Los viernes A ver, hermanos Espérate Para que te den el pedorro Y van a decir Un burrito de soteta Algo rico, hermanos ¿Tienes agua, mamá? ¿Te sirvié agua? Sí Sí Toma, eh Con confianza, eh Vean tu cosa ¿Eh? Sí Mucho, mucho, mucho azúcar, eh ¿Tienes leche, más amor? No La Sats Sí 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 Tiene muchísima azúcar No tiene muchísima azúcar, mamá Yo también no la de Yo lo tengo Yo lo tengo Sí Sí, papá Hay mucha azúcar No Tú porque te gustan Las sucuras O hermanas Hermanas, nomás Me eché un pedacito De Vean ustedes Como bien poquito Ay, la cebollita Y esta me chingue Mmm Gracias ¿Tambás quieres, frijita? Sí Papi ¿Quieres frijita? ¿No? Ah Es fuerte Ya ¿Por qué me muevo yo? No se preocupe Yo me muevo Gracias, querido Con agua de sandía, hermanas Un vasito de agua de sandía Porque coca Ni madre Ya no Guajes No, hermanas No hay guajes Ay Ahí están ¿Palo? ¿Los rábanos Están allá O se hicieron pasillos? No, ven, están aquí en casa Don Aguaje Sí Vean pues, hermanas Como por las cosas Para que se las coma Y el señor Agarra las cosas Y las va tirando Vean pues, hermanas Ay, hermanos Pues Estaban en el agua Y este gobierno No, papá Vuelven Aparación de ayer mismo Ayer mismo Nos completan O sea, ayer, mamá Pero se echen el agua Y vuelven a su forma Para que no se dan las cosas Y que no hagas eso Allá en la basura Todo quiere Ah, pero no No, no ¿Dónde están? La basura De veras, hermanas Es lo que me da coraje Hermanas De él Que tira la comida A mí no me gusta Que tira la comida Hermanas No se ve Tengo un trabo Estaban para chiqui Pero para chiqui Tienes el fundillo El tuyo Porrillo No dejas hablar Se le está lonzo Eso está bien Yo no acogio Feliz cumpleaños Hay más Con la fronza Porque no voy a decir A él De tapachichi No llaman Que tos pachichi Yo no sé Hay amanda Todo el mundo Que ya se da Mayacuevas Provecho Ami Provecho Provecho Y esta vez Le cabe harto Come despacito Te lo voy a ver Ami No amá También es colorido No apá Es su color natural Vamos a razonar Ahí el camal No abre Ayer come el pollito Es un pollito sabroso Me gusta Ahí pasamos a comer Y diga Voy a llevarlo para allá A la casa Pues vamos a comer Ahí amá Bueno Esto me olvida Muelas Ay hermanos Este hombre Eri bien bañadito Hola No Que bañazo La hablé por teléfono Ven a ayudarme Llegó a la media hora Aquí hay servicio No te tardes nada Dije En cinco minutos Ya está aquí Hola Llegó a la media hora Hermanas Porque hay que venga volando También A media hora De aquí Hermanas Viva aquí abajito En vez de puñal A despegarte Porque se huele Porque se encalienta el amor Que parezca No quiegan Luego el otro También durmiendo El hermano Bien dormido Parando el fundillo ¿Dónde que no tiene fundillo? Uno ven y el otro No 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 Hoy Hoy No hay salsita No hay salsita 5.000 Hay más pollo No papá Y tiene pollo todavía Tengo Gracias Tú come Ya tienes Come tú Manía que tienes Estaba hablando Pide por las personas Habiéndote Ya tienes que no hables No abogues Ahorita que estaba Meta el chorizo Toda la pan Tienen agua Todas Estas Todas Sí También aquellas Las heces A la pascua No le echaste La pascua Sí Hay más que Mis plantitas No las cuido harto Hernández Por eso Erick no habla Ay hermano Está triste Quiere pescuezo Otra pieza Después O tienes No Tengo Gracias Miren Está buena Tiene la boca llena No habla con la boca llena Papá Por favor Entiéndeme Ay hermanos Perdón hermanos Pero es que Se me anda ahogando Luego hermana No 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 es una cosa fea Este hombre No le para la boca Se me anda ahogando No 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 De veras Ay no Cuando gusten Vénganse para acá Hermana Son bienvenidas Bienvenidas Acá Este pollito Hermana Lo compré En la arrocería Pero es pollito asado Y está bien sabroso Hermana Está bien pollo Sí Está buena papi No noahogando No puedo comer No noo No 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 es de suerte como las vacas con las manos el agua siempre es buena el agua siempre es buena porque mi mamá para comer el agua nada más pollo para que comas para trabajar también ahí tengo, está bien, gracias ya te vi de puerca como que quieres llegar ahí también sin calzones ahora estamos siempre estaba dulce está buena, sí a ver si vamos a pesarla quiero ir a pesarla quiero ir a pesarla no, no voy no, yo no voy yo voy con la gasolina como vean mi papá hermano quiere ir a pesarla a pesarla está bonito vamos pues papá ay no ay no nomás que la bajada está a llegar trasera y luego está en la curva otra vez que veníamos venía el carro grande y se para porque iba a tocar además ya acabé ya acabé no quise comer mucho porque este tuya dieta cuando vas a vas a ir a comer a zengapito este yo quiero acompañar ay no me están disfrutando luego ay hermanos de verdad luego luego empiezas de puercas que luego ay este ya se me comía para sacar mira que lo reemplazaste hermano ajá el comió zengapito la traes conmigo no me está recabando hermanos pues ay me dieron la 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 del puerco como se llama como se llama te agarró un burro hermanos hermanos pues ya ya acabé ahorita gracias a dios ya almorzamos está almorza bien llénate bien por favor hay pollito come bien yo tengo que pararme porque tengo salida tú sabes que tengo que agarrarme soy una persona que tengo cosas que hacer papá que dios me perdone y me perdonen los aquí los invitados pero están comiendo acaba de comer bien no recoger los platos hasta que acaben todos para que voy a atrizar voy a atrizar el comal hermanas vamos a acompáñenme esta triste historia mira mi plato no me lo pusieron ahí se va a pegar mi plato dice ya para que me rompí su plato hijo de la persona no está riendo ay pues tanto que cuido esos platos hijos de la chingada y me andan cuidando mis platos cabrones ay hermanas ay 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 mi papá hermanas me echaron mi plato hermanas estoy y chaca si gracias a Dios hermanas con esfuerzo todavía lo debo no estoy de pedaz que me lo compré yo soy pudiente todavía tengo el carrito hermano lo voy pagando en abonos solamente así se compran las cosas este en abonitos hermanos ay hijo de la chingada en abonitos hermanas se van comprando las cosas solamente así así se van recuerden que que si uno quiere hacer de hacer cositas hermanos en abonitos y todo eso es que hermanas ay jico la chingada yo juego tandas yo juego tandas hermanas este y me gusta a mi este ir ahorrando entonces como juego tandas hermanas este pues yo ahorro pues me entienden yo ahorro y juego tandas y pues de ahí me fui a comer mi carrito si no se me antoja como comes a ver como dice ahí está ay luego sale los negativos no se me antoja como comes gracias jemi hz no te voy a invitar querida ay hermanos esos comentarios no van no lo voy a bloquear porque que mire que mire que mire como uno va como uno en la vida lo va gracias por los regalos chicas gracias por sus regalos mis amores dios me las bendiga a todos este yo ahorita me voy a arreglar tengo una salida yo este tengo una salida hermanas como saben soy una persona ocupada soy una persona muy ecuánime soy una persona que tengo muchas cosas que hacer este ahorita me voy a arreglar me voy a poner mi beijidor mi negligen mi chiquitanga y todo el pedo a cara grande con mi así me voy a ir porque voy a ir a este tengo cosas que hacer hermanas pues tengo que trabajar tengo que trabajar hermanas tengo que trabajar estoy bien llena hermanas ya se me aflojó ya se me aflojó el mastique hermanas se me aflojó el mastique ustedes saben que uno es así hermanas pero pues saben que quieren que ser el fundillo es el fundillo que quieren hermanas el fundillo es el fundillo si ni modo hermanas si ya ven ya estoy ahorita miren ahorita este pues se va a hacer un poquito el aseo voy a este ya miren ya este el joven ya me empezó a tirar aquí el relajito ay miren ya miren ay ay mi palma mi palma mi palma mi palma ay 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 mi palma ay hermanas miren miren ya tengo aquí miren es que hermanas y lo que pasa es que aquí quiero poner una cocinita hermanas miren acá quiero poner una cocinita aquí quiero poner mi cocina comprar un mueble y poner mi cocinita aquí mi estupita hermanas a lo grande porque quiero este como les explico les coste mi seno aquí quiero poner mi cocina hermanas a lo grande si entonces por eso voy a revocar mi cocina aquí mi estufa para que mis trastes acá aquí yo quiero la quiero mandar a hacer hermanas poco a poquito dios me va a dar licencia para que poco a poco vaya regando aquí hermanas saludos hermanas saludos gina perez y kike vásquez miren todo esto hermanas con la bendición de dios con la bendición de dios si voy arreglando poco a poco hermanas miren uno uno arregla sus cositas poco a poco porque recuerden que este pues uno poco a poquito tiene que arreglar su casita hermanas este dice dicen que diosito te da te da oportunidades y siempre siempre tienes que irlas mediando hermanas con con este con con mucho mucho este amor a las personas y obviamente compartiendo lo poco que dios te da hay un plato me lo van a chingar también este plato hermanas ay no mis platos que dios te da hermanas entonces este pues ahorita miren yo ahorita voy a revocar primero voy a revocar y ya voy a ir armando aquí el pedido hermanas este que me revoquen todo esto hermanas le voy a pintar este de un color ecuánime obviamente y ya después pues primero dios este poco a poquito hermanas poco a poquito con ahorro y sacrificio hermanas apretándose la tripa no hay más no hay más cómo hacer las cosas no hay más porque pues miren aquí afuera no voy a hacer nada esto no hermano no me preocupa a mí esto no no aquí no voy a tapar estos ojos nada más gracias 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 dice el mendeja con mi con mi casita la voy tengo que poco a poquito poco a poquito con sacrificio todo se puede hermanas bueno yo me retiro dios me las bendiga y las veo más tarde aquí en libre la noche con ustedes dios me las bendiga y que tengan un hermoso día en que trabajas de prostituta vendiendo el fundillo bye bye bendiciones bye 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 ay hermanos